Mucha atención, el Ministerio de Educación aprobó las disposiciones para el retorno a la presencialidad y o semipresencialidad para el año escolar 2022 en colegios ubicados en los ámbitos urbano y rural en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos padres al respecto. Bueno, mi opinión mía, para mí, oye, mandarle segura realmente a clases, es que tenga con la vacuna las dos completas, ¿no? Porque realmente yo no sé si los profesores ya están completamente vacunados o aún falta porque mi niño es pequeño, ¿no? Y un niño pequeño es muy difícil que mantenga el distanciamiento social que se recomienda, ¿no? El lavado de manos y estar ahí con la mascarilla y así viene el calor y más el facial y todo eso. Y son cosas que a uno realmente le preocupan, ¿no? Me parece muy bien porque los niños pueden interactuar, socializar, y eso es lo que, unas partes importantes para el niño y su desarrollo como persona. ¿Hay algunos puntos que usted preferiría que, por ejemplo, algunas cosas de seguridad que tengan los colegios para el tema de la pandemia? Básico los protocolos de bioseguridad que ya conocemos y que sea de manera planificada y ordenada de pronto para que la organización que tenga el colegio pueda hacer que no se amontonen los padres de familia o los niños, ¿no? Sino cuando hay planificación ya sabemos qué días ir, qué días no ir, a qué horario. Básico eso. ¿Y usted está de acuerdo con el regreso de la CPC? En parte sí, por todo lo de la pandemia por ahora, ¿no? Hasta que eso realmente empiece, pase, ¿no? La pandemia, especialmente por los niños, pues, porque como ellos se aglomeran bastante y más por el virus, pues.